Los pollos de Mr. Pollo son de buena cría, y napeyuga, fresquísimos, y mastiános. Pues eso, cuando cualquier pollo quiere hacerse pasar por un pollo de Mr. Pollo, en seguida lo descubre. Dime a Mr. Pollo, por favor, y a mí, porque no me quieren, eh. Mr. Pollo, una carne de calidad.